Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en la luz? Parece ser que el día de hoy las cosas se tornan un poco gris para los que no están haciendo lo correcto. Han salido algunos reporteros diciendo lo peligroso que es haber hecho un movimiento como el haber allanado la casa del expresidente Donald Trump y bueno, congresistas hoy del partido al que pertenece el expresidente se reunieron en una rueda de prensa para exigir una explicación. Bueno, y hoy se supone que sería el inicio de varios días donde sacarían alguna de la información que proviene del Departamento de Justicia que utilizó el allanamiento y hay que estudiar tanto lo que fue promulgado hoy de cuáles fueron las razones y lo que van a ser también ideado en los siguientes días o semanas era hasta dónde lleva esto. Reporteros han dicho que esto es una situación delicada porque no tiene precedente no solamente eso, eso pudiera traer molestia a muchas personas y ya sabemos que una persona parece desequilibrada, lo cual nunca nosotros vamos a apoyar ese tipo de cosas. en uno de los estados de Estados Unidos fue a lo que son las oficinas locales del Bureau de Investigación Federal del FBI y ya saben lo que sucedió. El término muerto por policías que fueron a defender el lugar y bueno, precisamente por eso los reporteros decían que es delicado ese tipo de situación que se dio con Donald Trump y es bueno que den respuesta rápido de lo que ellos pudieran tener en sus manos y es cierto que tienen algo que temer por parte del expresidente. eso pudiera traer disturbios, es lo que muchos reporteros, es lo que yo siento y bueno, si eso no pasa, qué bueno, porque a nadie le conviene. Lo que sí les puedo decir es que la explosión en los medios de comunicación sin importar cómo ellos lo han tratado eso le hace más bien a Donald Trump que bien, perdón, más bien que mal porque él está a punto de decir ya, entre palabras, que él va a ser el próximo candidato del partido republicano de hecho su competencia más cercana es el gobernador de Florida, de Santis que prácticamente sacó apenas un 20 y pico de los votos de su partido en una encuesta y Donald Trump sacó más del 70%. Justo sucede el allanamiento unos días después. ¿Qué está pasando? Yo sigo diciendo que es una bola de humo, están escondiendo algo pero en vez de dañar a Donald Trump lo que están haciendo es mucha propaganda para que él gane, de hecho, motivarlo a que por todos los medios él sea el próximo candidato para él tratar de poner orden a ese país tal como lo hizo en los cuatro años que estuvo, es mi pensamiento. Hay que seguir orando y meditando y pensar positivo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.